¡Fuera del pacto de San José! 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 ¡Señor Presidente! ¡Los niños no se les matan! ¡Los niños no se les matan! Integrantes de dos colectivos llegaron a las afueras de la División de Investigación Criminal en la cuadra 3 del Girón Leóncio Prado en Tarapoto para hacer escuchar su voz de protesta y exigir justicia por el niño que había sido reportado como desaparecido y luego encontrado muerto en una quebrada en la localidad de Selva Alegre, en Pelejo. Siempre estamos organizados, estamos atentas a todo tipo de violación que haya dentro de, no solamente de la región, sino del país, de la provincia, del distrito, sino de todo el país. Entonces estamos en esta lucha, en esta marcha. Quienes deberían de estar aquí también son, bueno, como parte de la instancia. Está el Poder Judicial, está la Defensoría, está Derechos Humanos, está la Fiscalía, el Ministerio Público. Quien lidera es la municipalidad, ¿no? Y la región en la región. Entonces, bueno, pues ahora estamos, para nuestra tristeza, en celebración, ¿no?, de Semana Santa. Entonces la gente, pues, ha salido, si no estaríamos aquí con un contundente grupo de nuestros miembros de la instancia. Pero estamos aquí organizaciones representativas que estamos a diario en esta lucha. No solamente hoy, sino también estamos ya, hemos marchado por la niña que ha sido también violada, ultrajada, ¿no?, en Chiclayo. Y pedimos, pues, que de verdad sean las sanciones drásticas. Y que se revise el código penal para hacer penas más drásticas para este tipo de machistas, de delincuentes. Que, pues, no sé, la salud mental está, pero tan terrible, tan deteriorada, que, no sé, ya no piensan. O no tienen cerebro, no sé qué ya. No, no sabemos qué pensar, de verdad, ante tanta violación. Todos los días hay violaciones a las niñas. ¿En quién ya vamos a confiar, no? Si hasta padres de familia violan a sus hijos, ¿en quién? Entonces tenemos que actuar con mayor drasticidad para que haya también este... y prevenir. Al conocer que en el interior se encontraba la ministra de la mujer que había llegado a esta unidad policial para brindar apoyo y asesoramiento a los familiares de la víctima, le recomendaron que haga seguimiento respectivo para que este caso no quede en el olvido. Que exija ya que el seguimiento a los operadores de justicia para que este caso que sea de inmediato ya cadena perpetua, porque ya ha sido corroborada el mismo asesino, el mismo violadora, ha dado, ha confesado que él ha sido, ¿no? Entonces ya no esperamos que ya le están dando prisión preventiva, sino tiene que ser una medida drástica, ya urgente. Si se podría dar más que cadena perpetua, la pena de muerte, ¿no? Porque estos tipos no merecen vivir, no merecen vivir, de verdad. ¡No somos una! ¡No somos dos! ¡Ahora somos miles! ¡En una sola voz! ¡A nuestros hijos no se les mata! ¡A nuestros hijos no se les mata! ¡A nuestros niños no se les violan! ¡A nuestros niños no se les violan!